¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de Sin Retórica, aquí en Somos Chaco, todos los miércoles a las 22, a través de Canal 7, para el área metropolitana de Resistencia, el Gran Resistencia, y también la repetición de los domingos a las 15.30. Además, vaya nuestro saludo para la ciudad de Villángela, a la que también llegamos semanalmente con nuestro trabajo periodístico. Y en este mismo servicio, a través de Flow, se puede ver en toda la República Argentina. Recordemos también que Sin Retórica, o con Sin Retórica, estamos en nuestro canal de YouTube con ese nombre, y a través de las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, y en nuestro portal de noticias, donde reflejamos semanalmente toda la tarea periodística que preparamos para ustedes. Hoy, aquí en nuestro programa, el contenido, lo podemos dividir básicamente en dos aspectos. En la primera parte, vamos a abordar todo lo relacionado con la política local y nacional, fundamentalmente. Y dentro de ese panorama, lo que está sucediendo tanto en el frente de todos, que es el partido o la coalición gobernante en la República Argentina. También la visita del presidente Alberto Fernández en su condición de presidente desde el partido justicialista, en esta semana que pasó a Resistencia, para conformar o para dejar formalmente determinado la institucionalización del frente de todos en la provincia. Algo que también el mismo presidente quiere hacer a nivel nacional. Ya lo había anunciado en su momento. Y por supuesto, todos aquellos aspectos que hacen, por lo menos, y vamos a utilizar un eufemismo, muy dinámica actividad dentro del oficialismo en la Argentina. Además, también vamos a hacer un panorama con lo que está sucediendo en la Unión Cívica Radical, que tuvo su Convención Nacional hace pocos días, donde se determinó a la continuidad del partido en la integración de Juntos por el Cambio a nivel nacional. Pero recordemos que Juntos por el Cambio también tiene como integrantes al PRO y uno de sus principales referentes hoy es el gobernador, podríamos decir, o el mejor dicho, el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para llamarlo precisamente. Muchos creen que la Ciudad Autónoma es una provincia, pero no lo es, sencillamente. Si no, tal su denominación, Ciudad Autónoma. Y con el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, está trabajando muy, pero muy juntos y en forma unida, Martín Lustó. Ese político joven que tuvo su paso por el gabinete de Cristina Fernández fue el ideólogo de aquella famosa resolución 125 de las retenciones móviles que tantos inconvenientes le acarreó al gobierno justamente de la hoy vicepresidente de la Nación. Esa será la primera parte del programa. En la segunda estaremos con una entrevista que realizamos con la licenciada en Psicología Laura Estruvo de El Hogar para Adultos Mayores, El Puente, que funciona aquí en la ciudad de Resistencia. Y hemos llevado ese tema a nuestra agenda porque creemos que la atención a los adultos mayores requiere no solamente un especial énfasis por parte de sus allegados, de sus familiares, de su contexto primario o el conglomerado de personas que rodean a una persona mayor cuando lo tiene y la asistencia profesional que muchas veces requiere esa asistencia justamente. Esa es la propuesta de hoy aquí en Cien Retórica y le proponemos introducirnos ya en la primera parte. Y esta primera parte justamente tiene relación, como les anticipábamos, a la situación política del frente de todos, tanto a nivel local como nacional. Y en lo local todos sabemos, porque hemos visto las informaciones, todo aquello que surgió a partir del posicionamiento que el actual gobernador está teniendo últimamente. Estamos hablando, obviamente, de Jorge Milton Capitanich. Posicionamiento, no tanto en lo provincial, sino que desde hace ya algún tiempo es una de las figuras visibles y más destacadas de la denominada región norte grande de nuestro país, donde lidera esa reunión permanente de gobernadores y de ministros de las provincias que la componen, efectuando una serie de reclamos, podríamos decir, de reparación histórica para el norte argentino. Y que van desde la solicitud al gobierno nacional de la solución para las asimetrías que se presentan con el resto del país. Fundamentalmente con la zona más rica, que es la zona central. Y estamos hablando del tema del costo de la energía, de las tarifas, también de los subsidios al transporte, entre otros. La importancia que se le brinda a la navegación por el río Paraná. Y por eso que algunos no quieren denominarlo como hidrovía. Ese posicionamiento regional del gobernador también se da a nivel nacional. Cuando recibió aquí, en la provincia, la visita, si bien podríamos decir en forma indirecta, de Cristina Fernández por una parte, y en esta última semana del propio presidente de la nación. Todo eso con la fotografía, que fue muy difundida, junto con el Papa Francisco, en una visita que efectuó a Roma, y que, de acuerdo con lo que se pudo ver, fue muy fraterna, muy cercana, con una audiencia concedida en forma privada por un espacio prolongado. Todos estos aspectos hacen que, hoy, la figura del gobernador de la provincia trascienda los límites del Chaco y, lentamente, vaya posicionándose como uno de los candidatos, o precandidatos, por lo menos, a la presidencia de la nación. Algo que Capitanich nunca ocultó y que, en su momento, inclusive, ratificó. Hoy, su cara, su rostro, su figura, su imagen, tal vez sea una de las más reconocidas en la mayor parte del país. Y eso no es un dato menor. También debe agregarse, a estos aspectos que señalábamos, la decisión del gobernador de institucionalizar el frente de todos aquí en la provincia. Y esa fue, justamente, la motivación que trajo al presidente Alberto Fernández. Básicamente, esa institucionalización del frente de todos lo convierte en un partido político. Y, obviamente, que surgen varios interrogantes, varias preguntas, no solamente en quienes analizan la situación del Chaco en lo político, sino también dentro del mismo peronismo de la provincia, que, como sabemos, tiene hoy tres referentes. Uno es el propio gobernador. El segundo es Gustavo Martínez, el intendente de la ciudad de Resistencia, quien, con su movimiento SER, viene trabajando desde hace mucho tiempo. Y la tercera pata es el actual embajador en Paraguay, Domingo Pepo, quien también lidera un espacio interno que se llama Todos Unidos. Habrá que ver cómo se relacionan los intereses políticos de cada uno de ellos en esta iniciativa del gobernador. Si desaparecerá como tal el partido peronista y se transformará en el frente de todos, de ser así, el nuevo partido peronista estará integrado también por las fuerzas políticas que normalmente acompañan, cada una con su individualidad, a las coaliciones que se van formando para afrontar las distintas elecciones, ¿cómo se procederá a la elección interna dentro de ese frente de todos? ¿Este se presentará como una lista más y competirá eventualmente con el SER y con Todos Unidos? Bueno, son preguntas que hace tres o cuatro programas aquí en Sin Retórica se planteaba el embajador en Paraguay, Domingo Pepo, pues sostenía que no estaba muy de acuerdo con esa iniciativa, pues le quitaría identidad al partido justicialista, dijo Pepo, aunque ratificó su postura frentista y de alianza con otros sectores políticos. Esta iniciativa del gobernador Capitaní también se ve reflejada en una similar anunciada en su momento por Alberto Fernández, quien anticipándose un tanto a lo que podría suceder el año que viene, consideró que lo mejor que podría pasarle al justicialismo en la Argentina es ir a internas y decidir ahí cuáles serán los candidatos que presentará como fuerza política. Y obviamente que está lo que podría denominarse el partido justicialista del cual Alberto Fernández es presidente y la principal línea interna, podríamos decir, que es la cámpora a nivel nacional. Todo eso se da en el marco de discusiones que continúan dentro de la coalición y que por más esfuerzos que hagan sus principales referentes, es lo que es, es una disputa interna muy profunda. Pero vayamos primero a lo que decía en la presentación de la institucionalización del Frente de Todos aquí en la provincia de Chaco, su mentor, el gobernador Jorge Milton Capitanich. Es absolutamente imprescindible lograr una convocatoria amplia, plural y democrática. Entender que nuestro espacio implica unidad en la diversidad. No todos pensamos lo mismo, no todos creemos en lo mismo, pero todos estamos unidos por un proyecto nacional, popular y democrático que garantice la soberanía y la dignidad para el pueblo argentino. Pero aquí gobierna el Frente de Todos, un frente unido, diverso, con coraje y capacidad para transformar. Juntos, unidos, vamos a ser capaces de combatir la inflación y defender el bolsillo de los trabajadores y de cada una de nuestras familias. Juntos y unidos seremos capaces de participar abiertamente para que el próximo año, 2023, el Frente de Todos siga gobernando la República y sigamos construyendo el país que los argentinos y las argentinas lo merecemos. Muchas gracias. En esa misma ocasión también habló el presidente Alberto Fernández. Tenemos que decir, como para poner en contexto, que la presencia de simpatizantes, de personas que adhieren tanto al gobernador Capitanich como al presidente Alberto Fernández fue multitudinaria. Y ahí siempre surge, no, pero cuando estuvo Cristina fue muchísimo más gente, con más fervor, con más militancia, con más presencia, con más ruido que la que obtuvo el presidente de los argentinos. Pero obviamente son apreciaciones, son aspectos subjetivos que cada uno en la visualización de un tema pueda tener. En esa oportunidad, aquí en la visita a resistencia, el presidente expresaba lo siguiente. Tenemos que dejar de lado las diferencias que podamos tener y darnos cuenta que hay un común denominador que nos une, que lo que discutimos es por qué camino llegar, pero no discutimos los grandes temas. Y entre nosotros, las diferencias no están dadas en la cuestión de fondo, las diferencias asoman por las formas, por los modos, por los caminos a tomar para alcanzar el objetivo común que todos buscamos. El enemigo nuestro no está en el frente de todos. El enemigo nuestro es esa derecha maldita que una vez más quiere volver y quiere volver a someter al pueblo argentino. Que nadie nos confunda. Entre nosotros no hay enemigos. Entre nosotros habrá diferencias, pero hemos aprendido a convivir con esas diferencias, a respetarnos con esas diferencias. Yo les pido que no pierdan de vista dónde está el verdadero peligro. El verdadero peligro es que esa derecha impiadosa que tuvo un presidente que generó el mayor desastre social que la Argentina recuerda, que nos endeudó como nadie se había animado a endeudarnos, ande paseando por los canales dándonos cátedra de gobernabilidad. Somos finalmente, todos los que estamos acá, hijos de Perón y de Evita. Yo les pido que no los asusten porque un compañero sale y critica. Un compañero que critica, el tiempo dirá si está equivocado o no. Pero es un compañero. Es un compañero. Por lo tanto, no dejen que nos dividan. No dejen que nos dividan. Nunca más debemos dividirnos. El día que nos dividimos, Macri fue presidente. Nunca más nos dividamos. Pongámosle al frente de todos toda la fuerza que el frente necesita. Y transitemos juntos el tiempo que queda de gobierno para volver a darle en el 2023 a los argentinos y a las argentinas la alegría que merecen, que es tener un gobierno que se ocupa de ellos. A todo eso, vamos a agregar como apostilla, podríamos decir, declaraciones de la portavoz del gobierno nacional, la periodista Gabriela Cerruti, quien en declaraciones periodísticas efectuadas en Buenos Aires advirtió las consecuencias que podría tener la continuidad de aquello que Cristina Fernández indica que es un debate de ideas, pero para la mayoría de los argentinos aparece como una pelea. Inclusive el propio presidente está diciendo que son discusiones normales y naturales dentro del peronismo y que éste está acostumbrado a hacerlo. Eso es lo que expresan los protagonistas del suceso, pero habrá que ver, como siempre decimos, cómo se recibe ese mensaje. Y pensamos, es una de las interpretaciones posibles, que la mayoría de la ciudadanía lo advierte como aquello que es negado, como una pelea, una pelea que tendrá diferentes características, podrá ser entre compañeros, como decía el propio Fernández, pero Gabriela Cerruti en estos 40 segundos de declaraciones advierte cuáles podrían ser esas consecuencias. Si nosotros seguimos en esta dinámica, en la cual hay un crecimiento económico, se van acomodando las variables, estamos dando una cantidad de peleas para que la gente viva mejor y para que lleguemos a ese objetivo que todos tenemos y que todos compartimos. Pero si seguimos en esta dinámica en la cual el único discurso que hay es que está todo mal y que todo es un desastre, en el 2023 nosotros no vamos a tener los votos necesarios para sacar determinadas leyes en el Congreso, sino también nos va a estar gobernando la derecha. Muy clarito, el mensaje, el contenido fundamentalmente de Gabriela Cerruti que está dirigido más para adentro que para afuera. Es una expresión que de una u otra forma está poniendo en evidencia el malestar que existe y que al parecer, aunque hubo una especie de bajada de espuma, podríamos decir, en los últimos días, continúa, tanto es así que se lo asocie inclusive al retiro del Gabinete Nacional de algunos referentes que son pertenecientes o que pertenecen al ala del crestenismo o del kirchnerismo más duro de nuestro país. Esto en cuanto a lo que sucede en el Partido Justicialista, en el Frente de Todos, en la coalición gobernante, pero también se dan algunos movimientos dentro del radicalismo de la Unión Cívica Radical que, recordemos, forma parte de Juntos por el Cambio y con esas características integró el gobierno de Mauricio Macri, aunque obviamente desde adentro del radicalismo se dice que fue nada más que una demostración de pertenencia, pero que no tuvo incidencia directa en la toma de decisiones de los grandes temas argentinos, como una manera de despegarse de esa gestión del gobierno que, en definitiva, no fue buena y que imposibilitó a Mauricio Macri obtener su reelección. Escuchemos el momento en la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical en la que se ratificaba su integración a Juntos por el Cambio. El radicalismo utiliza toda su riquísima e inigualable trayectoria para mirar hacia el futuro. Lo afirmamos con toda claridad. Vamos a trabajar para tener un presidente radical. Vamos a trabajar para dar gobernadores radicales a todas las provincias, proponiendo políticas que apuntan a ir revirtiendo gradualmente la intolerable situación actual. Lo hacemos enfatizando la importancia de preservar los mecanismos de la democracia social. Terminar con este tobogán de decadencia que impone el actual periodo político. Ratificar la participación y pertenencia de nuestro partido en la coalición Juntos por el Cambio, la que en la actualidad se encuentra integrada por la Unión Cívica Radical, Propuesta Republicana, la Coalición Cívica Ari y Encuentro Republicano Federal, entre otras fuerzas políticas. Artículo 2. Establecer la necesidad de elaborar un plan de gobierno dentro de la coalición Juntos por el Cambio, que deberá estar culminado antes del 31 de diciembre del año en curso con una marcada concepción democrática, republicana y federal sobre la base de los principios de igualdad y libertad. Artículo 3. Convocar a ampliar la coalición Juntos por el Cambio con distintos sectores políticos, tanto nacionales como provinciales. Los partidos a incorporar deberán tener coincidencias programáticas con el plan de gobierno de la coalición. Los que estén por la afirmativa, por favor, levanten la mano. Por la negativa. Aprobado ampliamente. Además del frente de todos en la Argentina, el oficialismo, en el ejecutivo nacional y de la postura de la Unión Cívica Radical que continuará, aunque con la salvedad que mantendrá su identidad y que se buscará un presidente de ese signo, también juegan, y mucho, el jefe de gobierno de la Universidad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta y Martín Lutón. Con motivo del 25 de mayo, convocaron a una reunión en Capital Federal en la cual el actual jefe proteño decía lo siguiente. Tenemos que asumir la responsabilidad de que nos va a tocar y tenemos que llegar preparados. Me tocó decirlo en una charla últimamente, no vamos a tener 100 días, vamos a tener 100 horas. Tenemos que trabajarlo juntos y a conciencia. Y tenemos que decirle a la gente la verdad. Tenemos que preparar el terreno para lo que queremos hacer, decir la verdad, hablar con la verdad. Así que tenemos una enorme tarea por delante, una enorme responsabilidad. Vamos a ser los que transforman la Argentina. Somos los únicos que podemos frenar al kirchnerismo, no hay otros. Hagámonos cargo de eso, hagámonos cargo. Nos va a tocar, tenemos que estar preparados. Podrían ser las ideas fuerza que manifestó Larreta. Y en esa misma oportunidad, Martín Lutón, que es de la Unión Cívica Radical, pero, o se presenta como radical, pero que no integra, juntos para el cambio con su línea, también expresó cuáles deberían ser los aspectos que se necesitan poner en práctica en nuestro país para sacarlo adelante. ¿De qué se trata transformar la Argentina hoy? Es tener el coraje de dar a las peleas para transformar la gestión pública, el Estado. Este Estado que nos duele, es un Estado que gasta mucho, pero tiene 40% de pobres. Quiere decir que es improductivo en cómo aborda lo social. Y al mismo tiempo es tan costoso y está pesado que nos genera un entorno productivista. Y tenemos una sociedad partida entre los que no tienen ingresos y necesitan del Estado y los que tratan de generar y el Estado les hace imposible la vida. Pero en el medio hay algo más. Los héroes cotidianos que se levantan sin ayuda de nadie, en oposición a todo, que tienen que viajar horas para llegar, por ejemplo, a la ciudad de Buenos Aires para poder trabajar, al que el Estado no los asiste, no les da salud, no les da educación. Que trata de que sus hijos vayan a la universidad, que van a tratar de estudiar, que a la noche salen con miedo a que los roben y que de día trabajan. A las pymes que abren, a pesar de todo y dan empleo, esos son los verdes. La única gestión válida es mejorarle la vida a todos aquellos que se la tratan de mejorar sin ayuda del Estado y que empiecen a sentir que el Estado les da una mano de verdad. Con salud, con educación, con infraestructura, con seguridad, con justicia, que sea accesible y llegue a tiempo. Esa es la única pelea. Tanto en el oficialismo del país como en la Unión Cívica Radical y como en las opiniones de Larreta y de Lustó, se advierte la importancia del Estado, del rol que el Estado debe cumplir en la vida comunitaria, en la vida social. Solamente que, claro está, difieren, de acuerdo con cada uno de ellos, en las herramientas que deberían usarse para hacerlo más viable, más chico, dicen desde el centro derecha, un Estado chico, pero fuerte a la vez. Algo que es bastante difícil explicarlo. Y como colofón de este análisis o esta presentación, podríamos decir, de la situación política de nuestro país, le proponemos ver un mapa de la República Argentina, que es este. En la figura de la izquierda aparece en colores amarillo y azul cómo se dividió el país después de las elecciones generales del 2019. Prácticamente todo celeste o mucho celeste predominante ese color. Pero dos años después, en las elecciones legislativas de medio término, el amarillo se extendió de una manera asombrosa para muchos, pero no tanto para quienes advertían que la primera parte de la gestión de Alberto Fernández no era la que más entusiasmaba a la ciudadanía de nuestro país. Y mencionamos esto y lo ponemos en imagen, porque refleja claramente cuáles serán las intenciones de los partidos políticos. Obviamente, claro está que la importancia electoral que tiene Chaco, que tiene Jujuy, que tiene Formosa, Misiones, para nada se acercan a las que manejan los grandes distritos. Y estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán y Mendoza, que es allí donde se deciden las elecciones en nuestro país. Llegamos al final de esta primera parte de Cien Rectórica. Cien Rectórica. Cien Rectórica. Cien Rectórica.